Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto, el mandador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas de este campeonato. Hoy juega el América y Toluca. Este equipo recibe a todos sus rivales con flores, alfombra roja, los tratan muy bien, luego empieza el partido y les empiezan a caer a canastos con goles. Este equipo como local se ha hecho fuerte, fíjate que es uno de los que menos goles ha recibido hasta el momento. Hay muchas ganas para seguir adelante en estos dos equipos, hoy se enfrentan el segundo contra el tercero, a ver quién tiene el derecho a desafiar directamente al puntero. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho. Después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Vamos a ver la pelota el conjunto de América y nos ponemos las pilas. Borja, sigue, sigue dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Rodríguez. Oribe Peralta. Antonio Ríos. Es el día de los albañiles, buena pared. Rodríguez. Jeremy Ménez. Entra el suelo de peligro. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. La tuvo de cabeza, Mario. No pudo acomodar bien el cuerpo y ese cabezazo no se podía perder. Antonio Ríos. Antonio Ríos. Zambuesa. Zambuesa. Se acerca y crea peligro. Le saca la pelota que sigue libre. Oribe Peralta. Rubén Zambuesa. Y se quita la marca. Y barra. Aquí puede haber una oportunidad. Y esta puede ser. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. ¡Qué lujo de gol, Marito, que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! ¡Gol! Arrenca nuevamente el partido. ¡1-0! ¡Gol! ¡Gol! Lleva la pelota a zona de peligro Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Rodríguez Fernando Uribe ¡Epa! ¡Esta es buena! Ha recuperado ya la pelota para su equipo Sale la pelota y se viene el tiro de esquina Vaya que si podía haberse acercado más Fernando, ¿eh? Pero ya ve lo sucedido Tiro de esquina al centro del área La pelota que se... y le va a pegar Muy fácil el disparo, le llegó demasiado fácil el balón Xeru Mímenes Transporta la pelota a zona de ataque Penal, no hay duda alguna Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos son los que han ganado No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada ¿Y qué otra opción tenía el referí? ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Gol! 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 ¡Y convierte el penal! ¡Gol! Ha cumplido con la tarea, Marito Ahí lo tienen ante todos ustedes El penal que termina en gol Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Y con esto el marcador está a dos goles a cero De nuevo se apoya en su compañero Zambuesa Ríos Se acerca a zona de ataque Interceptando el pase Creo que nos adelantamos Los contrarios ahora se llevan el balón Uribe Paul Aguilar Se quedó sin recursos Mala marca de la América Habrá tiro libre para los contrarios Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Se van acercando Viene una oportunidad clara Enorme pelo Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ha estado maravillosa La respuesta del arquero Inminente en el peligro Espectacular Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Qué bien llegó a atacarla De cabeza Se va cerca del palo Qué bien que le pegue a este jugador De cabeza Pero se le fue desviada Ibarra Se acerca y crea peligro Lo que estará pasando En la mente de este árbitro Qué va a hacer Álvarez Uribe Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Ahí están buscando el contraataque Morja Antonio Ríos Han recuperado la pelota En la mitad de la cancha La pelota que queda en la defensa Entra el jugador Y quizá tenga una Como robarle un caramelo a un niño Es una gran intercepción De pelota El jugador recibe apoyo Se viene Le pegó un bombón Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Sin problemas Para el arquero Solamente caminando Llegó esa pelota Aquí puede haber una oportunidad Podrá cruzar la pelota Una jugada espectacular De mágico Paul Aguilar Ibarra Rodríguez Pésimo servicio Balón que queda en la mitad De la cancha Atento que se viene El contraataque Jeremy Ménez Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Ibarra El señor árbitro Que nos dice Que termina la primera parte De este 2 a 0 Por ahora Triunfo momentáneo Del cuadro local Una sonrisa Que se mantiene Después de 45 minutos jugados Un equipo Que se está defendiendo bien Y está aprovechando Sus ocasiones Mientras los aficionados Están regresando Al terreno de juego Comienza ya El segundo tiempo En el Estadio Azteca Impresiones de peligro Y consigue dejar La marca atrás Es para pegarle Salud Oribe Peralta Quizá por acá Encuentra la oportunidad Corta bien Esa pelota Ahí va Habilitado Para definir Esto muchachos Andan regalones Hoy Álvarez Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Antonio Ríos Muy buen anticipo Del balón Se acerca Zona de ataque Se viene un saque De arco Otra pelota Bien dada Compañero Es el día De los albañiles Buena pared Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ha llegado A caer En el primero Que se cruza Con el cintro Uribe De aquel más Treinta minutos Le queda en el partido Yermi Menezes Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Osvaldo González Se acerca Se acerca y crea peligro Sigue ganando terreno Con la pelota Habrá lateral Muy cerca del banderín Del córner El técnico que quiere modificar El trámite de este partido También el marcador Por eso se viene Nombre de refresco A la cancha El árbitro Que se ha dado cuenta Que estaba adelantado Epa Este es buena Salinas Balón cargado De peligro Cabezazo De afuera Era muy buena locación Para marcar el gol Pero Poquito difícil Para hacerlo de cabeza Oribe Peralta Lleva la pelota Zona de peligro Se ha cruzado bien En la trayectoria De la pelota Lateral Para las Águilas Rodríguez Ha tapado muy bien Esa pelota Y su estiro de esquina La pelota Pegado en uno De los del fondo Llueve el córner Al centro del área Se aleja El peligro del área En rechazado El balón Mala marca De la América Habrá tiro libre Para los contrarios Fernando Uribe Transporta la pelota Zona de ataque Le faltó muchísimo Para hacer daño Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Se terminó El partido Marito Para este jugador Muchos se preguntarán Si alguna vez Empezó el partido Para él Si Ha tenido un mal día Un mal partido Yo creo que el público Está exagerando Porque este no es El mal jugador Uribe Uribe Peralta Rodríguez Entra en zona De peligro Pelota El primer Sin problema La bocha Para el arquero Cuando quiere Le tira un peluche Se abre camino Sin problemas No puede controlar El balón Ese fue en cintro Se lanza El arquero Estamos llegando A seis minutos Para terminar El partido Aquí puede haber Una oportunidad Hace un rato Hace un rato Llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí Cuanto han tocado La pelota Estos muchachos Vaya manera De acariciarla A medida A medida que se van Conociendo Los éxitos Van a venir Solos Muy buena pelota La devolución Espectacular Es un Nid y vuelta Entre jugadores De este equipo Bárbaros Como tocan la pelota Ahora Paulo Aguilar Serán tres minutos Los que le sumen A este partido Y barra Se acerca Zona de ataque Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Formidable La comba Es un gol Marito Que suma La estadística Nada mal Lo liquidaron Mucho tiempo atrás Si En este partido Ya tenía dueño Pero así todo Hasta el final Tiene un dedo de pecho Para seguir aumentando Esa cuenta Ya estamos Muy cerca Del final Del partido Ha habido Solo un equipo En el terreno De juego Benítez Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala el final Buena victoria Más que merecida Porque han marcado Una diferencia abismal Una diferencia Claro Si hubo un solo equipo En la cancha Es normal Que haya mucha diferencia El fondo El fondo de este equipo Ha sido como una muralla Marito Fueron fundamentales Para el triunfo Si, hace tiempo Que veníamos hablando De que este equipo Estaba defendiendo muy bien Y hoy No ha sido la excepción Y esta puede ser Y ahí le pega la pelota Y aquí solo En el tono Y aquí solo